En tus ojos puedo ver Una demonia de mujer Tú me jodiste y no dices nada Y yo solito aquí en mi cama Y quédate Con quien tú quieras Vivir la vida a tu manera Tú eres tremenda bandolera Y yo sé que tú Cuando me miras me deseas Todo se ha vuelto en odisea Prendo otro feeling, son las 4 de la mañana Recordando esos polvos que no echábamos en la sala No duermo desde hace días, baby, tú te fuiste Me toca aceptar un nuevo lofán que te triste Yo sé que tú me eras infiel Por eso en la Mercedes a tu amiga iba a ver Cuando suelte hace abajo ya tú sabes que es lo que es No me enamoro, baby, te lo meto entero como es Yo sé que tú me eras infiel Por eso en la Mercedes a tu amiga iba a ver Cuando suelte hace abajo ya tú sabes que es lo que es No me enamoro, baby, te lo meto entero como es Con quien tú quieras, baby, te lo meto entero como es Vive la vida a tu manera, yeah Tú eres tremenda bandolera, yeah, yeah Y yo sé que tú, yeah, yeah Cuando me miras me deseas, yeah Todos aguantan tú no deseas, yeah, 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 yeah Y vi el karma te hará pagar Yo sé que eres de esas, que le gusta el jangueo y las prendas No sabes disimular cuando miras mi Force One Yo sé que el dinero, baby, a ti te quita Yo sé que estás bien dura, pero eso no lo cura Pal carajo te mandé y otro feeling me enrolé Tu loco se satura y enfermo me quedé Cómo olvidarte si tus besos son de miel, yeah Yo sé que estás bien dura, pero eso no lo cura Pal carajo te mandé y otro feeling me enrolé Tu loco se satura y enfermo me quedé Cómo olvidarte si tus besos son de miel, yeah Quédate Con quien tú quieras Vive la vida a tu manera, yeah Eres tremenda bandolera, yeah, yeah Y yo sé que tú, yeah, yeah Cuando me miras me deseas, yeah Todos aguantan tú no deseas, yeah, 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 yeah Baby, nosotros nos vemos en todos los ritmos Go G, JV Music, rap Go G, JVaría, cara, ja, ja, yeah z, révely, coag Inís, raga, ja, ja, ja Gracias.